Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Eric Mora, soy de aquí de Guajiniquil y me dedico a la pesca. Bueno, en el trabajo ya hay demasiadas leyes contra la pesca que ha habido. Por ejemplo, cada tiro viene haciendo más alias de conservación y van sacando a uno de la pesca. Ahora, leyes nuevas que tienen que ir a pescar a 40 millas, 30 millas de distancia. Y por eso lo produzca uno porque, digamos, ¿cómo le puedo decir? Y el trabajo, digamos, donde hay pescado, lo mandan donde no hay. Entonces, ¿qué va a hacer? Y, digamos, todo es contra el pescador. En el conflicto nosotros somos pescadores, ¿verdad? Y, digamos, es que es fácil, digamos. Y, está bien. Y, digamos, prueben cosas para pescar leyes o así. Pero, ya, y, prohíben la pesca pero no le dan una ayuda a uno para... Y, porque si a mí me prohíben tres meses trabajar en la pesca, yo paro tres meses. Pero, ya, que me ayuden con... Porque, ¿de dónde voy a vivir? ¿Está mintiendo? De ahí, pues, en mi casa nunca he llegado. No sé, en demás personas, pero a mí no... No sabía lo que es una ayuda del gobierno legal. Desde que saliera el colegio. De ahí, este... Aquí, solo la pesca. De ahí, fuera a trabajar en el campo, que se gana ocho mil pesos el día. Y, hacia la casa, para mantener la casa, hay una familia de ocho, nueve personas, seis personas, alquiler, etcétera, ¿verdad? Dudos, agua, todo eso. ¿Poste? Porque, el estudio virtual legalmente no funciona. Porque los huiles, este... Ya, y los huiles mías ya tienen ocho años y todavía le cuesta leer y escribir por lo mismo que... Ya, y no es lo mismo estar en clase que en virtual. Nunca van a aprender igual. Pero, igual, el internet no... No le enseñan huiles ya a desarrollarse bien como tiene que ser. Oye, y lo único que le pediría es que cumpla lo que diga, que no haga como los demás, que... Cumple, cumple, apenas llegan ahí, solo se olviden y ya empiezan a... Todo lo que dicen se les olvida, como dicen. Porque, ya, y cumple, y cumple, y a la hora ya, cuando están ahí, ya no. No, ahorita en la campaña están prometiendo todo, pero... Ya cuando llegan al voto, ya no. Llegan a la presidencia y se olviden de todo. Solo se acuerdan de San José y allá, pero aquí los huecos, como dicen, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!